¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vlog super especial porque sí, hoy ha vuelto Johnny al Sporting de Gijón, ya se acabó el Culebrón, sin haberlo deseado, me ha salido un pareado, pero bueno, alto. Antes de meternos en materia a hablar del perdigón de Cangas, quiero deciros algunas noticias, algunas cosas así, que bueno, para que tengáis en consideración. La primera, tenemos un sorteo activo en el canal, ¿de acuerdo? Os dejaré abajo un enlace a un tuit y ahí tenéis los pasos para participar. Podéis ganar un ratón gaming Logitech G603, que vale casi 90 pavos, o sea que ni tan mal. Lo segundo, mañana el Sporting juega en el templo a las 6 de la tarde. Voy a ir a la cabina de radio con Luis Edu, con el capitano. Si queréis verme, que muchos me decís, ¡opi! ¿Cuándo vienes al molinón? ¿Por dónde entras? ¿Por dónde vas? Podéis verme entrando más o menos sobre las 5 y media, 6 menos 20, por la puerta de prensa. Si os queréis acercar hasta allí, pues oye, me saludáis y bueno, lo que sea, hablamos un poquitín allí y tal. Y así podemos, bueno, pues eh, cercanía y cercanía. Y otra cosa que os quiero decir, estáis viendo que hay imágenes por aquí detrás del entrenamiento y demás. Dejaré todo lo que grabé hoy en mareo en mi canal de Futbi, que también tenéis abajo el enlace. Podéis ir allí y veis el entrenamiento tranquilamente. Todo lo que grabé, sin cortes, sin micareto estorbando y sin nada. Y para acabar, quiero que deis mucho, mucho, mucho amor a este vídeo en forma de likes, chicos. Que lo compartáis con vuestros colegas del Sporting, también con la gente de Málaga, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente de Málaga por aquí que, bueno, pues se alegra de que Johnny venga. Y bueno, pues nosotros queremos que, bueno, el jugador funcione. Y que cuando vuelva a Málaga, a no ser que haya una oferta en verano y se quede, pues que esté a tope, ¿vale? Y que podamos estar los dos en primero. O sea que, lo dicho, compartid y un buen like por Johnny, que volvió. Y ahora sí, vamos a meternos en materia. Antes de nada, tal vez muchos de vosotros no sepáis quién es Johnny. No sepáis lo que significa Johnny en el Sporting. Os pongo un poquitín en antecedentes y así, pues, os hacéis un poquitín la pequeña idea o ligera idea de lo que es. Johnny, en la etapa del Sporting, en segunda, cuando no podíamos fichar, cuando estábamos a punto de desaparecer, cuando estábamos en la mierda, lo subió a Belardo del Filial. Un chavalín, banda izquierda, que en su debut, si no me falla la memoria, marcó gol. Eso ya para empezar. Y después, de ese debut, pasó a ser lo que venía siendo el referente en banda izquierda. Una banda izquierda con Isma López y con Johnny, que esa banda izquierda, si se me permite el lujo, no subió en gran parte. Subimos por ese ataque y nos mantuvimos en primera. ¿Cuál fue el problema? Que Johnny se quedaba sin contrato. Johnny tenía el contrato que le acababa hace dos años, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En la 15-16, a finales de la 16, quedaba libre. Entonces, el Sporting se rió de él, ¿vale? El Sporting, Nicolásín Rodríguez, todos, porque si se ríe Nicolásín Rodríguez y Nicolásín Rodríguez trabaja Patotiu Fernández, pues el que se está riendo de él también tiene Fernández. Bueno, la cuestión. No llegaron a un acuerdo porque la oferta de renovación del Sporting fue una broma pesada. Y entonces, bueno, pues el jugador quedaba libre y pudo negociar con quien quisiera. Llegó el Málaga, puso un poco más de pasta, poca más. Y Johnny, bueno, pues aparte de que consideraría, o lo que fuera, lo que haya sido la historia, que tampoco se sabe todo al 100%, por A o por B, dijo, pues mira, me voy porque aquí yo creo que este tío se está riendo de mí, por Nicolásín, ¿vale? Entonces, bueno, fue para el Málaga. Y en el Málaga, pues la temporada pasada, la verdad que no tuvo mucha suerte, no tuvo muchos minutos, no tuvo mucho juego. Y por lo que fuera, pues este año tampoco. Entonces, ahora en el mercado de invierno, hubo un salseo increíble. O sea, el Sporting hizo la oferta, ¿no? En plan de, hoy queremos la cesión de Johnny. Llegó el Granada y dijo, oye, queremos la cesión de Johnny. El Sporting daba X. El Granada daba X. El Granada daba más pasta que el Sporting. El Sporting no daba tanta pasta de la ficha de Johnny. Y Johnny, pues al final, Johnny se bajó el sueldo, ¿vale? Digamos, se bajó el sueldo. El Málaga perdonó un poco de pasta también. Y el Sporting subió un poco la oferta porque Johnny presionó porque él no quería ir para el Granada. Quería venir para aquí. Con lo cual, ya llegó, ya está aquí. Hoy fue presentado. Dorsal número 16. Y ya está entrenando. Mañana hay partido. Debería ir convocado. No lo sé. Yo la verdad que lo que viene al entrenamiento, se le ve rápido, se le ve finu, se le ve ágil. Con los jugadores, muchísimos de ellos son amigos de él. Carlos Castro, Sergio, Isma, la mitad de ellos, digamos, de los guajes, los pocos que queden, pues son amigos de él. Sí que hay muchos que son nuevos y tal, pero yo creo que se va a adaptar rapidísimo. Y aparte, este fichaje, dices tú, joder, vale, que no haye Messi, vale, no haye Messi. Johnny no haye Messi, está claro. Y ni tampoco Diego Castro era de Estépano. Pero este fichaje ilusiona, tío. Este fichaje, la afición lo estaba pidiendo. O más que pidiendo, lo estaba, digamos, pues corroborando, ¿sabes? O sea, tú te traen ahora aquí un traoré y dices tú, ¿y este con quién empató? Te traen a Johnny y por lo menos, pues joder, dices tú, Dios, Johnny, pero digo, estaba en la izquierda con él, con lo que era. Joder, esperemos que funcione y que salga bien y que todos contentos. Pero es que ya de mano a la afición ya la enganches un poco, tío. Una afición que está muy chin up porque el equipo no está funcionando, o no estaba, o no va como debería ir en la clasificación, llámalo X. Pero ahora la enganches, enganches a la afición, enganches a la gente, vuelve, joder, hoy mareo estaba lleno. Y por la tarde mareo estaba a reventar, no habían de aparcar. Había coches aparcados fuera, por encima de los pragos, había coches por todos los lados tirados. Lleno mareo. Y eso significa algo, eso significa que el fichaje ilusiona. Y la ilusión, chicos, la ilusión en una afición, perdonadme que lo diga, pero oye mucho, ir al campo ilusionado, y es muy, muy, muy importante. Animes más, apoyes más, tienes más paciencia con los fallos, tienes... y otra historia, y otra historia, chicos. Así que bueno, al final, Johnny llega a Cediu hasta final de temporada. Esperemos que pueda, como él dijo, cumplir el objetivo del ascenso. Y nada, a mí me motiva, a mí me motiva muchísimo. Llevo muchos días, los que me seguís en Instagram, ya sabéis que hicimos hasta un hashtag, que la penúltima foto que tiene en Twitter, y petamos el Twitter, o sea, el Twitter, perdón, el Instagram, y petamos el Instagram con el hashtag VuelvePerdigón. Más de 400 comentarios y metimos ahí... A mí me mola mucho que venga. Lo vi bien, eh, lo vi bien en el entrenamiento, y el primer entrenamiento, lo que quieras, pero joder, ve gente, no, bien gordo, no sé qué. No bien gordo, joder, no bien gordo, bien rápido, bien fino, bien ágil, joder, físicamente se ve bien. Ahora solo hay falta que se adapte, que tenga confianza, que lleva mucho sin jugar, que tenga confianza, y adelante y adelante, hermano, con Perdigón de Cangas a tope. Y poco más que deciros, chicos, si os gustó este vídeo, dad un buen like, mandéilo a Johnny, mandéilo a Johnny, tú, oye, Johnny, por Instagram. Vete a ver el vídeo del Opi, hermano, vete a ver el vídeo del Opi, y dejéis un like y un comentario. Nada, venga, hombre, si queréis mandáis y lo y si no, bueno, pues lo compartís con vuestros colegas, o lo que sea. Yo me despido, nos vemos mañana si queréis ir en el Molinón, habrá blog y demás. Y el domingo a las 12, por supuesto que hay que ir a ver al Sporting B, no me seáis. El domingo a las 12, Molinón, Sporting B, mirandés. Nos jugamos el título, o sea, el título, el primer puesto en segunda B. 12 de la mañana, el Molinón, sábado. Mañana, el Molinón, lunes, a trabajar, pero esperemos que con dos victorias. Un abrazo, crux, muchísimas gracias por ver el vídeo, y os leo abajo. Chao.